Kimberly Loaiza ha sorprendido a todos al revelar que nuevamente está viviendo con el padre de su hija Juan de Dios Pantoja, algo que sin duda dejó asombrados a todos sus seguidores. En un video a través de su canal de YouTube en el que habló de muchos temas, Kim decidió informar que se encuentra en Ciudad de México con Juan y su pequeña hija Kima. Kimberly aclaró que se tuvieron que juntar de nuevo por la seguridad de su hija y la de su familia. La youtuber compartió una terrible experiencia que vivió en su antigua casa en donde fue víctima de robo y confesó que se siente insegura y teme por su seguridad y la de todos los miembros de su familia. Debido a esto, abandonaron la casa en Acapulco y se trasladaron hacia la Ciudad de México. A pesar de la confesión, Kimberly Loaiza no habló sobre la situación en la que se encuentra su relación con Juan de Dios Pantoja o si han regresado como pareja. Por otra parte, en las últimas horas Kimberly compartió lo feliz que se encuentra debido a que viene algo muy especial para ella en el ámbito musical. La también cantante ha revelado que ya está en camino su primer disco, una noticia muy agradable para todos sus seguidores. Kimberly ha demostrado su talento musical con su última canción, la cual cuenta con más de 100 millones de reproducciones en YouTube. Además señaló que su próximo disco ya cuenta con casi 10 canciones. Seguramente sus millones de fanáticos ya se encuentran a la expectativa de lo que será este nuevo proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!